¿Qué está pasando? ¿Cómo están ustedes? ¿Están bien? Bueno, si no están bien, pónganse bien. Mi nombre, espérate, déjame poner esto aquí. Mi nombre es Javier de Jesús, tu influencer favorito. Y si te gusta lo que ves en este canal, suscríbete y dale click a la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que suba nuevos videos. Y ustedes se preguntarán, ¿de qué será el video de hoy? ¿Qué es lo que va a hacer Javier hoy? Ah, bueno, pues resulta que por la hora que es, sí, son las 12 menos cuarto, Soto me dijo que a las 12 iba a estar aquí. Y yo le tengo a Soto primero un regaño y después le tengo un regalo, porque es que Soto se pasa haciendo videos para su canal, para TikTok. Y el fucking audio es una mierda, un eco dentro de la cocina. Y yo le compré, mira, unos microfonitos, ¿ah? ¿ah? Para que el hombre bregue, ¿ah? ¿Pero tú quieres saber qué voy a estar haciendo con Soto tan pronto llegue? Pues es sencillo, quédate aquí y no te vayas. ¡Terricola! ¡Hey! ¿Qué está pasando? ¡Hey! ¿Qué está pasando? ¡Hey! ¿Qué está pasando? ¡Hey! ¿Qué está pasando? ¡Hey! ¿Qué te pasa en la madre? ¡En la madre! ¡En la madre! ¡En la madre! ¡En la madre! ¡Dime algo terrícola! ¡Se los dije! ¡Llegó Soto! ¡Míralo ahí! ¡Míralo ahí! ¡El Che Soto! ¡La máquina de guerra! ¡Vente para acá! ¡Vente para acá porque está frito y está llovinando! ¡Saluda a la gente, Soto! ¡Saludos! ¡Ah! Tengo que aprovecharte cuando viene porque a la gente le gustan los videos de nosotros! ¿Y qué vamos a hacer hoy? ¿Sabes? Bueno, lo primero que te voy a meter es un regaño. Y lo segundo, si te portas bien, tengo un regalito para ti. ¡Ajá! ¡Ah! ¿Qué? De cumpleaños. ¡Qué bueno que hablas de eso! ¡Qué bueno que hablas de eso! Te dejé un mensaje, puse a Alexa con una canción de Happy Verde y empecé a gritar ¡Viene Soto! ¡Felicidades! ¿Viste? Salieron las dos rayitas, me dejaste el leído, me dijiste nada. Acho que estás enfermo. ¡Ah! Y enfermo tú no puedes hablar. Y oye, ¿estás enfermo? No. Pues entonces, ¿por qué no me dejaste el mensaje? Gracias. Cuando venías para acá. Es que eres muy buena. Mira, vamos a montarnos en la guagua y te cuento cuál es el regalito. ¿Ah? ¿Dónde vamos? ¿Tú tienes algo que hacer? No. Pues entonces, ¿qué importa? O es que estás como las mujeres, que preguntan por dónde vas para saber la ropa que se van a poner. Bueno, esa es la que tú tienes. Mira esto, mira, snack, agua. Pues como tú no me das nada de comer, ya, tú no cocinas. ¿Qué carajo es esto de...? ¿Cómo que yo no te doy de comer? ¿Cómo que yo no...? ¿Cuándo yo no te doy? ¿Cuándo? O sea, tú llegas aquí, yo te doy café. El último plato que yo me comí fue un cocodrilo ahí que me serviste, yo creo. ¿Y cuántas veces tú has venido aquí? Y cuando vienes aquí me dices, no, ya comí, no, que estoy lleno, no, que... Hasta la hora de mierda. Está duro. ¿Qué está duro? ¿Un honey bun de esos? Pero ese honey bun está... Esto está sellado. Miren, gente, esto está sellado y está comido. Mire. Eso oye. ¿Por qué? ¿Qué? Esto. Esto un empleado lo mordió antes. Eso lo compré en guagua. ¿Veis? ¿En dónde? En guagua. Guagua lo que hace bueno es el café. Vamos para la guagua. Digo, para la guagua que tengo que hablar contigo. Vamos de camino al estudio. Muchos de ustedes saben que mi gran amigo, el Chef Soto, hace videos. Él es un tiktokero porque él se cree que ahora está jodido porque ahora tiktok lo van a eliminar si no lo compran los americanos. O sea que, además de tiktok, hacía videos para su canal de YouTube. Por un problema que hubo que no sé y él tampoco me sabe explicar. Su canal dejó de monetizar. Y estuvo... ¿Cuánto tiempo estuviste con el canal bloqueado que no ganabas nada, que no podías bregar? Como dos años. Dos años. Yo le dije, papi, tiene que meterte para eso, tiene que bregar. ¿Qué pasa? El tipo se puso para eso y ya le dijeron, mira, el canal está desbloqueado. Efectivamente hace como semana y media, ¿verdad? Ya te dijeron que puedes monetizar. Sí, ya estamos... Ya están monetizando. Además de que ya puedes monetizar, tenía acumulado de qué sé yo cuánto tiempo en su canal unos chavitos. Y tampoco se los podían pagar porque el canal estaba como trancado. Gracias a Dios le pagaron a esos chavitos que no eran muchos, pero le pagaron y ya está monetizando. Joder, oye, los carros aquí no te dan brey. Déjame acelerar aquí como si estuviéramos en Puerto Rico. ¿Qué? Así estaba en Puerto Rico. No, no, tienen que ser puertorriqueños los que van guiando por ahí. El punto es que Soto hace muchos videos de recetas de comida, hace que si unas anchoas, de esas mierda que nadie come. No, mentira. Mentira, mentira. Esas cosas que, ¿sabes? Que a veces se le entran los zumos de chef y se pone a hacer unos platos de esos que te cobran 59.95 y es de grande una aceituna, una mierda así. Pero eso hace en su cocina y el eco que tiene es cabrón. Una cosa horrible. Bueno, sí, yo no sé cómo arreglar eso, pero... No, no, pero escúchame. Hay varias maneras de que lo puedes arreglar. Número uno es poniendo acústicos, pero como el apartamento no es tuyo, es alquilado, tú no puedes hacer eso. Y número dos, tienes que comprar un jodido micrófono Soto, inalámbrico. Mira, de aquí y controlas el volumen y así el eco va a ser menos, porque el eco, cuando yo hablo, la voz sale, ¿verdad? Es la onda de sonido. Y si ella rebota, ella viene para atrás y ahí es que se crea el eco. No, yo he buscado, pero están caridos. Y me he buscado a buscar review y he visto dos o tres que están bien chéveres, pero hay que sacar un... Vamos a hacer algo, saca, oye. Aguanta la cámara, porque estoy guiando y ya estoy viendo un guardia ahí. Dame, hombre. Mira. Mira, Pancho Almeja. Mira, Pancho. Mira, Pancho Almeja. Yo, yo dije, pero mira este, pero te tiras o no te tiras. Puñe. Coño, si el paso lo tengo yo. Tú vas a cagar, ten tú. Oye, y después me hizo así, después me hizo así, ¿viste? Y era una mujer. No te sacó el dedo. Era una mujer. Era una mujer. Ok. Yo dije, coño, Soto necesita un microfonito. Entonces, mira, yo le conseguí este microfonito. Lo pedí por Amazon. By the way, voy a dejar el link del micrófono inalámbrico. Porque este es el micrófono. Es económico y le va a resolver el problema. Yo lo voy a abrir. ¿Qué marca es? Ah, es Saramonic. Yo tengo unos microfonitos Saramonic y bregan bastante bien. ¿Y no viste el ROW? ¿Cómo? El ROW. Ah, el ROW, cabrón. Te estoy regalando el micrófono y quieres el caro. ¿Quieres el que creo? Pero, oye, rayo. Papi, pero de verdad que tú estás. Me cago en nada. ¿Me quedo con él? No, 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 no. Mira, mira qué bonito es esto, papi. Mira cómo viene eso. Mira, eso viene. Qué pena, nice. Mira, eso viene aquí bien ready. Papi. Déjame ver cómo lo saco de aquí. Bueno, bueno, haz una cosa. Sácalo tú. Aguanta aquí. Dame la cámara a mí. A pique que me den un ticket. Olvídate que se caigan las cajas. Ahí. Ahí yo, mira, ahí yo estoy guiando bien. Saca el micrófonito, mela. Ah, ah. Y tú vas a ver, porque los micrófonitos bregan bien. Esta es la parte que vas a poner directo a la cámara. El receiver. Exacto. Entonces, tiene dos. O sea, que si haces un video con otra persona, ese te lo puedes clipear aquí. Puedes ponértelo aquí en la camisa. O le puedes poner un cablecito con un microfonito aquí, que así es que me gusta usarlo. Porque no me gusta tenerle esa jodienda aquí, grande. Pero, de cualquiera de las dos maneras, vas a tener mucho menos eco ahora cuando hagas los videos. ¿Entiendes? Qué ganas. Viste cómo es. Y tú diciendo, ah, que tú no me invitas a comer, que yo vengo aquí y no me das comida. Vayan al canal de Soto. Vayan al canal de Soto, porque Soto va a hacer el unboxing y va a probar su micrófono. Y me va a dar las gracias públicamente. Y me va a pedir perdón por decir que yo no le doy comida en casa. Le traí la motita, yo creo también. Papi, eso se llama, eso es un windbreaker. También le dicen un dead cat. El gato muerto. Le dicen. Vamos para el estudio, porque voy a hacer un podcast con Soto, hablando de dos noticias lamentablemente trágicas. Ya cuando salga este video, ese podcast va a haber salido. Porque voy a tirar podcast primero, porque las noticias, uno tiene que hablar de eso rápido, porque si no se jode. Ah, pues, si no han visto el podcast que Javier va a hacer, búscalo. Ah, pues, si no han visto el podcast que Javier va a hacer, búscalo. ¿Qué carajo tú dijiste? Sí, tú. Vamos para el estudio y seguimos grabando otra cosita. Es que estoy emocionado, emocionado por él. Pero tienes que estar emocionado por la mierda que estabas haciendo tú. Estaba bien malo la gente, los comentarios eran, papi, no sé qué ha pasado, pero va a mirar en picada, haciendo ostras y almejas. Mira para allá. Pero, ¿quién hace recetas de ostras? No, y después eran todos los carnívoros. Papi, lo que queremos es carne. Y yo, Dios mío. Papi, yo te voy a decir una receta que va a ser un palo. Haz una pizza from scratch. Enseña a hacer una pizza desde que tú compras la harina, el baking powder, toda esa cosa. Y es una pizza de scratch porque a la gente le gusta eso, la pizza le gusta. Y tú le enseñas, mira, si la quieres hacer de ranch, si la quieres hacer, entiendes, una pizza tradicional, una margarita. Le enseñas cómo se pone la albahaca que tú no la pones en el horno a que se queme con toda la pizza. O sea, ¿entiendes? Esos son vídeos buenos, pero que tú te pones a hacer. ¡Anchoas! De... De que... ¿Quién carajo comía anchoa? Es más, yo no sé lo que es una anchoa. Vamos, yo no tengo una puta idea de lo que es una anchoa. Pero la anchoa en la pizza sabe de brutal. ¿La qué? La anchoa. ¿En la pizza? En la pizza. Vamos para el estudio porque de verdad que es que hoy estoy tranquilo y no me quiero salir por el techo. Ya llegamos aquí al estudio. El soto. David, ¿cómo te vas? A la vuelta. Pero acá, pero, 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 tú no cabes por aquí. Es que ese es el problema de este. O sea, todo el mundo va a pasar por aquí y él va a dar la vuelta. ¿O era que no quería salir? No, no, iba a dar la vuelta porque ustedes estaban ahí. Ah, ¿tú saludaste a la gente ya? Eh, pues a mi gente, ¿qué es la que hay? Mira, cómo estás aprendiendo. Hablas con el micrófono. Vamos para allá adentro que hoy hay trabajo. Soto, ¿por dónde tú vas? A dar la vuelta. Señor. Deja a prender esta luz aquí. Hoy vamos a estar haciendo podcast con Soto. Ya estamos preparando esto aquí. Ahí va Soto. Y aquí está el David. David, ¿cómo te ha ido? Está a punto de salir. Bueno, no. Ya cuando salió este video, los videos... Salió por lo menos un video, yo creo, de nosotros. Sí. Se supone que sí. ¿Por qué? Porque eso más después. Bueno, pero sí yo lo cambio. Ah, bueno. Bueno. No, no se sabe. Ok. Ahora, en la computadora, vas a chequear un WeTransfer que yo te envíe. Ok. Vas a bajar dos videos, ya están cortados y editados, que van a estarse usando en el podcast de Soto y mío. Nosotros vamos a hablar de dos noticias. Oigo, vamos a ver la noticia ahora. Y ahí tú vienes, ¡pam! en edición y pones esa noticia. Pues ya yo lo edité y lo puse y lo dejé ready. Ok, incluso añadí una foto para que yo diga, vamos a ver la foto de los padres de... Mira, dime. ¿Cómo se abre esta mierda? ¿Para qué tú quieres abrir eso? No sé, es que no veo... ¿Pero si aquí hay aire acondicionado? Pero es que estoy curioso porque no tiene como el palito ni nada. Pues agarra este palito. Esas vienen sin palito, eso tú. Esa tú guardas el palito y le pones el palito en caso de que lo quieras abrir. Sí, pero esa tan pronto tú lo cierras, haces así, le quitas el palito. Ese el palito no se quede enganchado. El palito de ustedes se quede enganchado. Sí. ¿El tuyo? Estarás clandote una gata. ¡Oe, las gatas! Las gatas son las que hacen así. Que se queden enganchados aquí. Ah, bueno. Ah, sí, porque las gatas... ¿Tú sabías eso, ¿verdad? No. ¿No sabes? Cuando el gato tiene relaciones sexuales con la gata, la gata tiene como si fueran un alfileres. Y el gato no puede sacarlo después que lo mete. Hasta que acaba y la gata acaba. Si lo saca, el gato, o sea, grita, pero... Y hay veces que el gato se zafa por algo y hace una gritería cabrón. Por razón, así me hacían las mamás a los nenes. Bregando aquí, ya yo estoy como loco. No es la gata la que tiene las pullas en la vagina. ¿Y quién es? Es el gato el que tiene en el... En el... Te siembran. En el... El gato en el pene tiene esas pullas. Búscalo ahí. Sácalo. Búscalo ahí. La negrita del dañata. Oye, busca... Exacto. Búscalo ahí el pene del gato para que tú veas. ¿Cómo es el pene del gato? Para que la gente vea porque... Ya yo tengo la mente que yo... Miren que la gata es el gato. Entonces el gato cuando entra no lo puede sacar porque las pullas salen. Mira, ¿lo viste? Te voy a enseñar. Le voy a enseñar el pene del gato. Mira el pene del gato. Mira. Tú te fijas. Tiene esas pullas y cuando lo va a sacar esas pullas como que son al revés. Se le entierran a la gata. ¿Tú te imaginas que tú fueras una gata? Chacho. Bueno, ahora sí. Vamos por no trabajar. Corillo, ya grabamos. Chef Soto está lúcido con su micrófono. Se ha pasado todo el tiempo. Bueno, grabamos un podcast, pero se ha pasado metido en YouTube viendo cómo funciona el micrófono, cómo se conecta, cómo se ajusta. Pues eso es darle a prender y ya. Y ponértelo aquí y ya y hablar. ¿Qué es lo revivo? A ver si... Está viendo lo revivo a ver si es bueno. A ver si os regaló una mierda. Qué puertito. Ah, de verdad, yo no lo he visto buscando el precio en Amazon. ¿Por qué? Mira, cuando a ti te recuerdo. ¿Quién te regalaban cosas de chamaquito? ¿Tú le buscabas el precio de cuánto valía? A ver, ¿no? Algunas cositas. Algunas, algunas, algunas. ¿Y quién era? Uno siempre se acuerda de quién era que mejor le regalaba. A mí el mejor que me regalaba era mi padrino, Javier Lloren. De hecho, yo me llamo Javier por mi padrino. Mi mamá era la mejor. ¿Tu mamá era la mejor que regalaba? Sí. ¿De verdad? ¿Y quién te regalaba unas medias o un, este, cómo te digo, un, ay, Dios mío, un perfume de Louis Philippe o una cosa de esas, o los paquetes esos que venían medias, calzoncillos y todo junto con perfume. ¿Quién te regalaba? Papi, tranquilo, no pasa nada. ¿Cuál es el miedo? Papi, andamos a un Alan Robbins. Yo me regalaba así que decía, ah, yo tenía un tío, ah, ¿qué? ¿Tú sabes? ¿Tú te acuerdas? ¿Tenía, se murió? Tengo, tengo. Ah, ok. ¿Tú sabes, los boliches estos que venían de plástico, tú los pones, los tratan hasta de parar y se caían todos, que eran de plástico, esos de enero. ¿Pero tú dices, el muñeco que tú le dabas puño y hacía así y se enderezaba? Un boliche era igual el bowling, ¿te acuerdas? ¿Los palitos del boliche? Pero me quedan unos de plástico, papi, ¿qué? Tú respirabas y se caían. Me regalaba eso como tres años. ¿El mismo regalo? Ah, pues supongo que lo consiguió barato y decía tres por uno y lo compro y todos los años le regalaba lo mismo. Como es camionera, a lo mejor te dieron un vagón de eso y dijo, mira, coge eso y dijo, déjame guardarlo ahí. No, pero mira, a mí me grababan bien, fíjate. ¿De verdad? Había un par de cositas que a veces, ah, yo sabes que yo no me gusta que me regalen ropa. ¿No te gusta que te regalen ropa? Porque no cabe en ella. Oye, ¿tienes hambre, monstruo? Tengo hambre así. Vamos un momentito ahí a buscarle un sandwichito ahí en público. Hacen unos sandwichitos buenos. Hay uno de chicken barbecue. Sí. ¿Chicken barbecue? No, hay uno que yo le meto mostaza y le meto, o sea, lo meten, primero lo pican, lo meten como con una bolsa y le hacen así, rar, 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 rar. Como anoche. Cuidado, dale, dale. Pero, pero, ¿cómo que cuidado, papi? Pero, pero... Ay, Dios mío. Soto vive con un miedo cuando yo voy guiando. Espera, yo voy a soltarle esta cámara. Yo soy así siempre. ¿Cómo? ¿O me tengo que ir atrás? ¿Eres bien nervioso? O yo guío o me voy atrás. De verdad, cuando te montan en una machina, en una montaña rusa o algo, me encanta, de verdad, te encanta, pues montate en este machinón Llegamos aquí a Publix, porque nos vamos a comer un sanduichito y los sanduichitos de Publix son espectaculares Los sanduichitos de aquí están espectaculares, we love the sandwiches Publix, we really love Publix, tell me about it Bueno Corillo, estamos en la parte de afuera de Publix porque el gerente, bueno creo yo que era el gerente, se veía, tenía una cara de gerente Me dijo muy cordialmente, mira, no se puede grabar en Publix y yo le dije, pero por qué, me dice, no, es la política de la compañía Y yo, pero si yo no voy a hablar mal de Publix, sí, pero no se puede, y yo le dije, ve acá, y qué tú vas a hacer si yo subo el video Y me dice, there's nothing that I can do, o sea, no puedo hacer nada, pero, ay, para qué me voy a poner potrón Yo no sé tú, pero yo, yo me encojono Eh, qué pasó, Soto, ya arrancaste, no se supone que tú esperas a que yo coma Ah, ok, pues entonces come ahora ¿Qué tú haces? Esperando a que tú comas Ya, bueno ya puedes empezar a comer Ah, ok El mío es de búfalo, chicken búfalo, aquí está, y el de Javier es un chicken suizo Ok, como carajo va a ser un chicken búfalo O es chicken o es búfalo, porque si un búfalo se lo empuje una gallina lo va a matar Buffalo chicken, buffalo chicken O sea, es de pollo con salsa de búfalo, ¿verdad? Buffalo sauce, el mío tiene salsa rancho Chicken búfalo, o búfalo chicken Salimos de allí de Publix, donde no quisieron que grabáramos Y venimos aquí a BJ's, aquí no hay problema, Soto Aquí tú puedes grabar ¿En serio? Aquí tú puedes, sí, no, yo he venido aquí Sí, ya, ya Yo he grabado, yo he grabado ¿Has venido a BJ's? No, la primera vez ¿Es la primera vez? Sí Esto es como un Costco, un Sam's Quizás un poco más pequeño Pero me gusta porque las carnes son buenas Los precios, más o menos yo estoy ahí con Walmart Porque yo tengo Walmart Plus Cuando tú tienes Walmart Plus Pues te sale un poquito más económico algunas cosas Pero Con algunas cosas Pero Ya está mirando ahí, está mirando ahí ¿A usted le gusta BJ's? Sí No, si no, si no, no estaría aquí ¿Qué pregunta estúpida? Llevamos un ratito aquí en BJ's Y Soto, miren esa Soto pega la caña para que la gente vea el tamaño Mira De aquí, mira el tope, mira Bájala Hasta aquí Miren Ese es el tamaño de la caña De pescar Alguien que me diga ¿Qué uno pesca? ¿Será para pescar gusarapos? ¿Para qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo tú tiras la caña? ¡Ay! Me imagino que con eso vas a pescar un pez espada Ah Un Marlin ¿Para qué es esto? Y dice, mira Mighty Mighty Have fun with the kid Ah, porque es para los nenes chiquitos Debe ser Debe ser para Hábleme papi ¿Te gustó BJ's? ¿No te gustó BJ's? Está bufía y ello está BJ's, está bueno ¿Verdad que está chévere? Y está bien organizado Mira, aquí tú le das el tiki al hombre Y el hombre te chequea los artículos Está bien organizado Es que tú tienes cara De verdad, de verdad Tú tienes cara de culpable Hey, see you Thank you very much Yo te veo como nervioso caballo Tú te estás robando algo No Maritón No, porque es que digo yo Te estás robando algo Porque es que Te voy a robar con esta ¿Qué? ¿Qué pasó? Te traje a billes Ajá, te traje a billes para que vieras billes El tipo no me quiere el tiki Este tiki Un tiki Si no Pa' esta Pa' esta ¿Tú me traje a billes? Bueno Aquí Aquí hay churrasco Que a mí me gusta churrasco Y hay churrasco Bastante churrasco Ajá Estas son las barritas Me cago en Espérate que me cae Estas barritas Cuando yo salgo a correr bicicleta Mira, esto trae 10 barritas Ajá Y cuando cojo un break Me como una barrita esa Ajá Para no estar comprando porquerías En los garajes Ajá Y esto que está aquí Que yo no lo como Esto es grano Chic pisala ¿Y para qué compraste esto? Porque como lo que tú haces Son unas mierdas de recetas Con cosas que a nadie Se le ocurre comer Anchoas pitipoas De mierdas esas Pa' que cojas eso Y hagas una jodida receta Con eso ¿Ah? ¿Sabes qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Me voy a comer esto Con platito Ay, mira Ay, mira Qué amenaza Qué amenaza Y ustedes no dudan Mira esto Eso te enseña tu físico ¿Ah? La gente te vio Desde que empezaste a hacer videos conmigo Y mira cómo estás Mira cómo estás No, no Pero no te tapes Párate de lado Pero no escondas la barriga No, no, no No escondas la barriga Espérate Miren eso Miren eso Ah Parece una letra D ¿Qué vamos a hacer con nosotros? Mira No, ve acá, ve acá Pa' terminar el video Dale pa' acá que está lloviendo ¿Qué te pasó en el médico a ti hace un tiempito atrás? ¿Ah? Que salí Que te encontró el colesterol alto La presión alta Los triglicéridos ¿Y qué te dijo? Que si seguías así No, no Que si seguías así ¿Qué? No iba a llegar a los 50 Que no ibas a llegar a los 50 ¿Y tienes cuánto? 46 O sea ¿Tú quieres morir en 4 años? No Pues cabrón Yo no lo estoy haciendo para joderte Lo estoy haciendo porque te quiero ¿Qué vas a hacer? Haz un compromiso aquí en la cámara Con la gente de mi canal Que tú vas a bajar de peso Voy a bajar de peso Le prometo que voy a bajar de peso este año ¿Cuánto? Este año ¿Cuánto tú estás pesando? No lo pienses que tú te pesas todos los días Soto, pero ¿por qué mientes, chico? 240 240 Yo quiero que tú puedes ser 185 libras Estamos hablando de 55 libras ¿Es un año? Papi, como estamos a 3 libras por semana Son 12 libras por mes En 4 meses son 48 En 5 meses A partir de ahora, como se está acabando el mes Abril, mayo, junio, julio, agosto En el 1 de septiembre Tú tienes que estar en 185 libras ¿Has el compromiso ahí? El compromiso es el 1 de septiembre 185 libras Ok Si no llega a 185 libras O al menos a 190 Ustedes, dile Por favor, no vean ningún video mío de YouTube Está bien, vamos Dícelo, dícelo No van a ver ningún 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 Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dilo, dilo Si no llego a 190 mínimo el 1 de septiembre Mira No te suscribas Quita tu suscripción del canal de Soto para que no cobre nada Nada ¿Ok? ¿Lo prometes? Prometido Ya está Palabra No se diga más Si te gustó este video Dale like Si no te gustó este video Quédate callado ¿Ok? Y nos vemos En el próximo video Ya está La mierda, Dios mío Hey, ¿qué está pasando? Hey, ¿qué está pasando? Hey, ¿qué está pasando? Hey, ¿qué está pasando? C'est la madre C'est la madre C'est la madre C'est la madre C'est la madre